bien este buenos días buenas tardes buenas noches este el siguiente diente que vamos a ver que vamos a tallar es el primer premolar superior se me hace que lo voy a hacer en dos partes porque no es que sea tan complicado lo que pasa es que vamos a ver la primer pieza que es multirradicular entonces a lo mejor voy a poner un poquito más de atención en esa parte y para las otras piezas pues ya va ya va ya le vas a entender mejor cómo se hacen esos esos cortes es detallados y paso la cámara para el otro lado y se ve un poquitillo tenemos el cubito previamente lo corte las medidas que vienen manual aquí ya marqué dónde va a ser la cara vestibular mesial hasta listar para acá está palatino paso 1 el primer hito estamos aquí lo ponemos de vestibular ok el paso 1 ok ahí lo debes de tener en tus manos en el manual 3 2 3 por oclusar por incisar por oclusar 2.5 por un lado 2.5 por el otro y luego si sumamos 2.5 más 2.5 te va a dar 5 lo que 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 va a ser hasta 4 4 milímetros antes del cuello entonces vamos a marcar esos puntitos vamos a marcar esos puntitos 3 3 3 de un lado 3 del otro ok déjame mover un poquito la cámara a ver si logro que se vea mejor ahí está ok ok más o menos más o menos mejor ok bien estas rayitas las marcamos esas que marcamos de 3 por todo oclusal si ahí se ve más o menos está en oclusal ok ahora 2.5 por un lado 2.5 por el otro sería 2.5 por mesial y 2.5 por distal si si lo ves ok aquí esta es el 2.5 y 2.5 bien bien este lo vamos a unir con arriba y este con el otro lado si más o menos vamos a tener algo así si se ve ahí un poquitillo si se alcanza a ver ok también por palatino lo vamos a cortar de un lado hasta el otro ok antes de hacer esos cortes voy a marcar el otro que está a 5 milímetros desde oclusal o a 4 milímetros por el cuello si si aquí lo voy a marcar desde arriba porque es la forma más fácil 2.5 más 2.5 serían 5 y te quedan te quedan 4 bien si ok es este de aquí y este de acá ok esto lo vamos a unir a un milímetro hacia adentro si con esas rayitas las marcamos y ahí tenemos donde vamos a hacer esos cortes si ahí se distingue bien por vestibular agro palatino hago lo mismo también lo marco para que no se me vaya a perder por un lado por el otro ok si ahorita de repente interrumpo la el video le sigo porque como estoy en el consultor y estoy solo no tengo asistente si viene alguien lo tengo que atender entonces si le paro pues le sigo ahí con la edición verdad ok si ves como va quedando como se dice el primer corte aquí en este caso estoy usando para hacer estos cortes estoy usando la una de mis de mis instrumentos alternativos si el el que parece de cárcel el que se llama el esto es una hoja de un sacapuntas si esta de un lado ahí esta el del otro estoy estoy ahorita en distal ya hice el mesial voy a hacer el distal mas o menos se ve muy sucio todavía porque todavía hay ser ahí esta horrible posible si ves ahí mas o menos ok voy a hacer este de otro arriba esto es mas fácil ok 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 por un lado por el otro en la teoría ya vieron que esta pieza tiene forma por la cara vestibular pentagonal ok el paso uno es precisamente la la cara vestibular pues bueno ahí ya se alcanza a ver la formita pentagonal si 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 ok ahí esta paso uno vamos al paso dos si lo volteamos por mesial en todos los los dientes estos que vamos a estar modelando el paso dos o el cual que sea por interproximar siempre va a ser por mesial ok lo volteamos aquí a mesial y vamos a marcar dos 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 son puros dos por la cara mesial entonces vamos sumando y restando de ahí ok ponemos dos dos y voy a marcar el primerito por vestibular ahí esta un dos ahí esta un dos ahí esta un dos si y luego dos más dos son cuatro el que sigue el otro dos si y luego otro dos que va a ser a la mitad donde va a estar el surco ahí te explico eso son otros dos ahí estoy marcando puros dos y luego otro dos dos que sería que ocho o lo puedes medir desde palatino serían dos ok y ahí ahí tenemos puras rayitas que son dos dos y dos una dos tres cuatro rayitas si ahí se ve más o menos ok bien ahora este una cuchilla ok esta rayita lo vamos a unir con los otros cortes a cuatro punto cinco por vestibular donde esta vestibular esta aquí ok entonces cuatro punto cinco lo vamos a marcar de este lado en el vernier cuatro punto cinco por vestibular en la cuspi en la mera cuspi lo marco y marco esta rayita si esa la vamos a unir a la primer rayita la primer rayita que pusimos de los dos todos esos dos ok la primer rayita ok y eso es donde vamos a hacer el primer corte ok luego por palatino dice cinco ok entonces marcamos cuatro punto cinco bueno aquí marcamos cinco en palatino ok marco una rayita y esta ok y esa también la vamos a llevar a la primer rayita desde palatino bien 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 ahora listo desde mesial vamos a marcar dos milímetros ok vamos a marcar dos milímetros más o menos en medio de todo y eso es lo que va a tener la profundidad para que se marquen las cuspidas ok y la rayita que teníamos en medio esta que está aquí esta que está aquí esta es la que va a estar en palatino esta es la que va a estar en mesial y bueno la que estaba en medio esta rayita la vamos a bajar hasta donde marcamos los dos milímetros lo que te digo que es de la profundidad ok bien bien entonces ahí vamos a hacer un triangulito si más o menos se alcanza a ver ahí si lo si lo ves ese triangulito uno por el otro lado igual ok y eso es lo que nos vamos a llevar ahí si te fijas ahí se van a marcar las dos cúspides una y otra y eso va a estar aquí a ver ok bien vamos a hacer esos cortes por vestibular acá palatino y se ve más o menos ahora los que están aquí arriba el triangulito ese que se marcaba lo vamos a quitar y aquí ya se empieza a ver un poquitito como premolar si te fijas si ahí ya se ve que una cúspide más más grande que la otra más amplia y la otra con más filo la que está más chiquita parece como si estuviera más filo la más grandota no tanto eso va a ser la diferencia entre las cúspides este estampadoras y las cortadoras las estampadoras normalmente van a ser como que más más grandes más redondas y las y las cortadoras van a ser con como si tuvieran mayor filo más marcado el bisel que es con lo que van a estar cortando estas cúspides ok bien aquí ya se ve más o menos el paso 2 si lo notas ok bien ahora si el paso 3 el famoso paso 3 listo desde desde oclusal vamos a marcar 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 ok todos esos voy a poner aquí el manual ok 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 vamos a poner vestibular hacia vestibular palatino hacia palatino bueno vamos a marcar todos estos ok vamos a marcar 2 2 2 2 3 3 y 2 3 ok ok vamos a marcar todos que dicen 2 esto lo marcamos en el cuello que es la parte del diente donde no hemos rebajado nada 2 2 donde más dice 2 por acá 2 y 2 y 2 donde más este otro de acá ok y 2 si bueno ya lo voy a marcar los que dicen 3 este de aquí 3 3 3 ok vestibular este 3 y luego 1 3 3 ok son todos si ok estas rayitas que marcamos aquí en el cuello las subimos hasta oclusal, hasta más arriba si por un lado por el otro también ok habíamos marcado este este y este también y este también del otro lado que tenemos este de acá y tenemos este de acá hasta mero arriba por el otro lado no me faltan este y este y este si ahí está tenemos 8 rayitas marcadas por todos lados vamos a unir las esquinas o sea una rayita con otra la de aquí con la de acá en un corte recto si 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 se alcanza a ver ahí si ok corte recto hasta el cuello hacemos los 4 cortes estos que tenemos marcados aquí en las 8 rayitas y así y y ok más o menos si ves que ya tiene un poquito más de forma si no hubiéramos hecho ese paso nos quedaría bien cuadrado, bien horrible antes de pasar a la raíz que va a ser en el segundo video voy a terminar la corona voy a hacerle todo lo que se pueda avanzarle todo, ok aquí como teníamos en oclusal vamos a verle primero las focetas triangulares por un lado, por mesial y por distal vamos marcando se acuerdan del otro instrumento que les había comentado el instrumento es alternativo que era como un es que no encuentro el video donde lo dejé por ahí luego sale esos pasadores para el pelo los que usan para peinarse bueno, a esa cosa le sacas un chorro de filo y te queda como una cuchillita muy afilada eso te sirve para hacer esto precisamente si me pones a ver un poquito ok, más o menos uy, estoy viendo que se ven mis uñas todas feas me las acabo de cortar hace ratito y se notan ahí los cortes corta uñas horribles que tengo ok ahí va más o menos por oclusal vamos a redondear todas las partes todos los cortes que hicimos que no se vean las rayitas de los cortes que se vean lo menos posible para que sea un poquito más redondeado para que ya al final nada más pulas y te quede bien bien el diente algo así déjame agarrar la otra cuchilla para modelar estas que estoy usando tienen bastante filo y ya no me quiero pasar tanto estamos redondeando dándole un poquito más la forma y ya empieza ahora si aparece premolar si lo ves ya empieza a aparecer un poquitito más vamos avisando todos los cortes que no se vea tan cuadrado que se vea un poquito más redondeadito no significa que vas a rebajar toda la cara es nada más quitar esos filitos esos ángulos tan marcados de los cortes que dejas cuando haces el diente muy cuadrado ok ahí más o menos todavía no le voy a dar detalles eso se lo hago al final como quiera le voy a dar una pasadita con el cepillo a limpiarlo para que se vea mejor ok bien ahora vamos al al paso 4 y el paso 5 las raíces en el próximo video y si es necesario hago el video hasta en 3 partes que espero que no yo creo que ahorita con en 2 partes queda bien pero bueno ahí está la corona más o menos tienen ahí más o menos ya la formita de promolar promolar superior ok vamos a la segunda parte hasta la seguimos vamos a la segunda parte 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 vamos a la segunda parte